¡Oh! Disculpe, yo no debí llamar de él Y con los ángeles, se me hizo fácil Recuerde las cosas que pasamos juntos Nos proponen el beso, el alma del miedo Con tus ojos y la realidad Con tus sueños, con que se resuelva Recuerde las cosas que pasamos juntos Nos proponen el beso, el alma del cielo Y la ropa la que yo te conquisté Recuerde que el amor que un día se te fue Se me has muerto No sé por qué sigo a pena no atingir Porque siempre que el tiempo no eres para mí No sé por qué sigo a pena no atingir No sé por qué sigo a pena no atingir No hay un poco por el negro Yo lo siento Discúrbeme, yo no debí llamarte No sé por qué sigo a una de las cosas que pasamos juntos No sé por qué sigo a pena no atingir No sé por qué sigo a pena no atingir